Jovencito California es mi nido, el valle de San Fernando me la vivo Aquel rancho donde me creí desde niño, son recuerdos de los que nunca me olvido Con los dedos de una mano, mis amigos los tengo muy bien contados Varias veces algo grande se ha portado, con pales para mi es como mi hermano Pa' Michoacán, saluditos, mi padrino que le apodan el papito A lo que se ofrezca, sabe estoy al tiro, nomas pegué una llamada yo le brinco Un saludo pa' mi compa Charly Mesa, de Meritito Mazatlán, Sinaloa De mi compa Alex Guizar, estamos en uno pariente Señor Chente, que es mi padre, orgulloso me siento a tener tu sangre Me enseño a ser derecho y responsable, solamente muerto yo de fallarle Ese famoso rodeo, como me trae un chingo de recuerdos Con mi compa Charly haciendo un cochinero, sin faltar en nuestra mesa banda imperio Por la Atlantic, Marisquitos, en Culichitán soy muy bien recibido La abandona tocándome mis corridos, con el sushi y las cubetas bien servidos De mi gente no me olvido, les mando un fuerte abrazo con cariño Jamás me voy a olvidar de mis principios, si me caigo me levanto y le seguimos Jovencito y muy listo, una nueva derecha baja en el cinto Allendo ni me miran pa' ser seguido, nunca olviden Valencia es mi apelativo